Dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds, esta película es una explosión de acción, comedia y una dosis de sarcasmo sin límites. Deadpool nos cuenta la historia de cómo Wade Wilson es un mercenario con un sentido de humor sarcástico y una habilidad para dar unos buenos madrazos a quien se lo merezca. Después de ser diagnosticado con cáncer, Wade se somete a un experimento que le otorga poderes curativos, pero también lo deja desfigurado. Bajo el nombre de Deadpool emprende una búsqueda de venganza contra el despiadado Ajax, el hombre responsable de su transformación. Esta película es única y refrescante por el tono irreverente que tiene, dándole un enfoque nuevo. Deadpool se burla de las películas de superhéroes y juega constantemente con las expectativas del público, hablando directamente a la audiencia y regalándonos comentarios sarcásticos y referencias pop en cada momento. Si aún no has visto Deadpool y estás buscando algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados las películas de superhéroes, esta película definitivamente cumplirá tus expectativas y si ya viste Deadpool, déjame un comentario haciéndome saber si te gustó esta película. Mi nombre es Moisés Vázquez y sígueme para más resúmenes o reseñas sobre el mundo del cómic y más.